ahora vamos a hacer un nuevo unboxing con productos de brolink se recuerdan hace algún tiempo yo hice cuando recién estamos volviendo con estos vídeos en un unboxing de un switch inteligente de halux pero tuvimos la mala suerte de que en esta casa no se podía instalar les voy a explicar por qué por lo que adquirí este nuevo switch inteligente de brolink y soluciona el problema que tenía el que pasaba con el otro interruptor necesitaba un cable neutro que volviera este sistema que es un cable neutro ya se los vamos a explicar pero este interruptor inteligente de brolink es el tc3 no necesita este cable neutro para conectarse para poder funcionar vamos a ver qué trae este interruptor inteligente y además el unboxing porque este aparato para funcionar necesita este otro paradito pequeño aquí que es agrupa a todos los instructores que tengan en una casa de brolink que es el tc3 el tc2 que es en la versión antigua funciona con los rm que les mostré en capítulos anteriores así que vamos a ver este unboxing vamos a a mostrarles como les dije este interruptor el tc3 necesita este aparato que es agrupa a todos estos interruptores inteligentes de brolink en mi caso yo tengo varios sistemas de iluminación distintas luces inteligentes porque yo les muestro todo esto para ustedes lo ideal de un hogar es tratar de elegir el que más les convenga a ustedes como sistema y no estar juntando muchas aplicaciones necesariamente en mi caso yo me gusta probar estas cosas y por eso tengo disfruta sistemas este requiere de una aplicación una instalación un poco más compleja porque hay que meterse en el sistema eléctrico del hogar pero lo bueno es que tiene es que funciona como un interruptor mecánico o sea puedo cambiarlo directamente desde el interruptor además de que controlarlo por voz el beneficio de este contra la otra luz es por ejemplo la pelicción y la felix sin tener un smart switch sin un switch inteligente las puedo apagar de ahí pero dejan de funcionar completamente con este yo se apago este switch sigue funcionando de forma smart la parte más la de esto es que por ejemplo no puedo cambiar los colores o no puedo tener otro tipo de control pero esta versión la tc3 tiene habilidad de funcionar como un switch inteligente que no sólo enciende la luz sino que también debería poder ejecutar otros comandos smart para brolink quiere decir por ejemplo yo puedo programarlo para que encienda la luz y además ejecute una escena y ya tengo configurada en mi en mi aplicación de brolink en la que hemos visto en otros capítulos en que hemos hablado de brol con el rm pro más y el rm 4000 vamos a abrir esto tenemos en la guía de instalación rápida el switch es de dos canales porque tiene para dos interruptores como les dije en estos switch si bien conectan a la luz a través de estos switch supuestamente vamos a probarlo estos switch deberían funcionar para activar más de una función y no sólo la luz a la que están conectados ok y además traen estos tornillos y este aparatito amarillo que es el que hace que no necesitemos el cable neutro del que les voy a explicar en un segundo voy a terminar de abrir esto que es todo lo que trae efectivamente en la caja dice smart light switch brolink internacional conectividad a redes de 2.4 gigahertz y el sistema operativo son el ios 9.0 y el android 4.1 hacia arriba dice que funciona con google assistant con alexa y ftttt y aquí nos dice que un switch de tacto que se puede controlar desde cualquier parte que no requiere un cable neutro y de fácil instalación básicamente esto se conecta a la red vemos aquí van los cables de energía y aquí también tener la guía de instalación ahí les vamos a aplicar todo ese sistema de instalación y este es el aparato que sirve para conectar este switch inteligente a nuestro sistema es bien bien pequeño es este aparato como ven bien pequeño si lo ven en mi mano tienen una conexión de poder usb imagino que el cable viene aquí aquí está vemos el cable para la energía que es un cable usb esos tradicionales y la guía de instalación es lo que les decía yo del cable neutro que es muy importante al momento de tomar una decisión de instalar uno de estos aparatos porque es importante saber lo del cable neutro porque las luces el circuito de luces es un circuito en que llega la energía a este aparato este aparato da el permiso de pasar hacia la ampolleta o la bombilla como le digan en su país y esta bombilla vuelve la energía a un cable que se llama el cable neutro este cable no necesita pasar por un switch tradicional para cerrar el circuito y este cable neutro es el que devuelve la energía para terminar el circuito les voy a mostrar ahí este es un circuito de eléctrico el cable rojo que ustedes ven ahí es el que trae la energía la lleva hasta el switch y del switch cuando se junta el circuito alimenta la energía a la bombilla o ampolleta de la bombilla o la ampolleta el cable azul es el que se llama neutro cuando el circuito no está completo o sea el switch está apagado no tiene energía eléctrica el cable neutro pero cuando se da la energía el cable neutro recibe la corriente residual y cierra el circuito porque si no no funciona que pasa con este cable neutro no necesita volver al switch para funcionar en un interruptor tradicional entonces puede ser que una instalación en un hogar no tenga el acceso al cable neutro en donde están los switches esto se arregla de todas formas conectando un cable neutro desde la ampolleta o la bombilla hacia el switch puede hacerse pero requiere un poco más de trabajo desde el punto de vista eléctrico que pasa si no tenemos cable neutro en donde se conecta el switch buscamos un interruptor inteligente que no necesite cable neutro o sea la mejor solución espero que se haya entendido que haya quedado más o menos claro cómo funciona y por qué es el cable neutro y por qué algunos switch pueden no tener acceso a este cable y cuál es la forma de solucionarlo es súper importante que aunque sea un poco complejo tengan claro esto porque al momento de instalarlo por eso también les digo que este es un poco más complicado necesitan saber algo de electricidad para poder instalar un aparato como este que es uno de sus contras con respecto a una ampolleta inteligente que solo uno la conecta y la agrega a una aplicación y funciona pero como les dije uno de los pros es que el control de este es desde aquí y no inutiliza nuestro switch que por ejemplo yo acá en una luz smart como las de Felipe no puedo usar mi switch mecánico porque eso inhabilita mis luces inteligentes en cambio aquí el mismo switch el que las enciende la apaga pero que no las deja inhabilitadas al apagarlas como les dije además esta versión que es el TC3 de Brawlink nos permite además configurarlo con la activación o desactivación de otras escenas o de otros aparatos que se pueden conectar a través de la aplicación de Brawlink y creo que tal vez también se pueden otras funciones smart que no tengan que ver directamente con Brawlink pero que se puedan configurar a través del asistente de Google eso lo vamos a ver más adelante así que eso es con este switch inteligente de Brawlink vamos a instalarlo vamos a ver cómo funciona y vamos a ver cómo funciona este TC3 con este bridge de Brawlink que nos permite controlarlos este y otras luces otros interruptores en este caso hay de dos hay de tres interruptos switch y de un switch entonces vamos a instalar este switch inteligente TC3 de Brawlink y vamos a reemplazar por este que es un switch tradicional que haciende esta luz que está aquí atrás y otra que está por allá antes de instalarlo si tenemos que confirmar cuáles son los cables que trae la energía para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar esta tapa del switch y vamos a desatornillar esta parte de aquí para poder retirar el switch tradicional o tonto como le dirían algunos para reemplazarlo por nuestro switch inteligente recuerden que tengan mucho cuidado porque aún no hemos cortado la energía ahora con mucho cuidado retiramos hacia afuera este switch y vemos los cables usamos un atornillador que detecta corrientes para ver cuál es el cable que trae la energía que debería ser este y vemos que encienda eso quiere decir que este es el cable que nos va a traer la energía y va a alimentar nuestro sistema estos otros dos cables son los que van a llevar energía a nuestras ampolletas o a nuestras luces ahora sí vamos a cortar la energía para poder instalar el otro switch ahora que ya tenemos cortada la energía revisamos nuevamente que no esté pasando la energía por ninguna parte nos aseguramos con estos atornilladores que detectan las corrientes eléctricas y vemos que está todo ok para poder reemplazar este switch tradicional o tonto se podría decir por nuestro switch inteligente aquí tenemos entonces nuestro switch inteligente TC3 de Brawling que vamos a reemplazar y antes de instalarlo tenemos que separar la parte del frente de esta de atrás para poder conectarlo aquí vemos donde están todas las entradas de energía donde vamos a conectar los cables pero antes hay que separar como les dije la parte del frente de la de atrás para eso ingresamos un desatornillador como este en este sector de aquí y hacemos palanca ahí vemos que se separa y luego en la parte de abajo hacemos lo mismo vamos sacándolo en cada uno de estas entradas hasta que salga completamente ahí falta solo acá abajo y salió completamente muy simple si se fijan este conector que está aquí hay que tener mucho cuidado porque esto es lo que conecta con la base del switch y lo que hablaba de transmitir la energía esta parte que es la parte inteligente de este interruptor tomamos nuestro switch antiguo y desatornillamos los cables bueno este está medio suelto porque es un interruptor bien antiguo y no al parecer se cayó el tornillo pero los otros dos este es nuestro cable de energía este lo tenemos que contar a la línea y estos dos van hacia las ampolletas así que también los tenemos que soltar desatornillamos hay que tener mucho cuidado de no mezclar los cables para que no nos vayamos a confundir después cuál es el cable que trae la energía y cuál es el que va hacia las ampolletas voy a soltar este que está acá y aquí estos dos de arriba son los que van a la ampolleta y este de abajo el que trae la energía muy importante no confundirlos ahora con nuestro switch inteligente o la base del switch inteligente vamos a soltar los tornillos si se fijan como les decía este switch es solo de dos interruptores pero en este caso vamos a usar el L1 y el L3 que son los que traen los tornillos el L2 que es el del medio en el caso de un interruptor con tres switch en este caso no lo trae porque el mío es solo de dos así que este queda obsoleto y no lo usaremos en el L que dice IN es donde va la corriente que viene desde la energía principal entonces soltamos estos tornillos que están acá arriba los soltamos un poco para poder ingresar los cables en esta entrada ahí está el primero que es el de la línea y soltamos línea 3 entonces en estos hoyos que está acá o agujeros vamos a ingresar cada cable en su lugar y los vamos a fijar atornillando de vuelta estos tornillos que están acá primero el de la energía principal para no perderlo ingresamos el cable y atornillamos en su lugar ahí nos fijamos que quede fijo y ahora estos cables no es muy relevante cuál va en qué sector porque cualquiera puede ser el 1 y cualquiera puede ser el 2 lo importante es que llegue bien llegue bien la señal a cada ampolleta y después definimos ahora si uno quiere poner tiene que recordar cuál es la que está acá o cuál es la que está más lejos y tú puedes definir cual quieres que sea el 1 o el 3 en este caso pero a mí no es muy relevante así que voy a conectarlas como me las encuentro y vamos a mandar la señal a cada uno atornillamos atornillamos este cable en su lugar también y vamos por el último y ahí están los 3 cables conectados entonces de ahora debemos fijar todo este aparato a la pared entonces ingresamos este switch hasta el fondo una vez ubicada la base la fijamos con los tornillos con cuidado de insertar estos pins muy bien en la base para que no se vayan a quebrar conectamos la base con la parte frontal ahora vamos a dar la energía y ver cómo funciona ahora que ya tenemos instalado este switch necesitamos conectar este hub S3 de Brawlink que es el que controla todos los switches desde el TC3 en adelante no nos sirve solo la aplicación ni el ERM Pro porque necesita este hub para controlarlo este hub controla hasta 8 switches diferentes así que vamos a conectarlo y seguir con la instalación en la app para nuestro switch inteligente y vamos a ver qué más puede hacer entonces ya tenemos conectado el hub S3 para controlar este switch inteligente y vamos a abrir la aplicación de Brawlink para ver la instalación y qué podemos hacer con este switch inteligente y cómo lo podemos configurar entramos a la aplicación Brawlink y apretamos el más añadir dispositivo nos pide activar el bluetooth vemos que ahí dice escaneando dispositivos cercanos quitamos los datos móviles comenzamos la búsqueda del dispositivo ok vemos que encuentra el dispositivo y nos pide incluir nuestra clave wifi que ya está ingresada al dispositivo por lo que va a aparecer automáticamente ahora seleccionamos en qué lugar de la habitación queremos instalar nuestro dispositivo y luego ponemos el nombre en este caso le vamos a dejar como Smart Hub porque es el nombre que viene por defecto después vamos a ver si es necesario cambiarlo algo que sea más fácil de pronunciar pero para la configuración actual vamos a dejarlo solo como Smart Hub guardamos hecho y dice nos da la opción de usar el dispositivo ahora inicializando el dispositivo nos aparece que hay un nuevo firmware para que tenemos que actualizarlo para poder utilizar nuestro switch inteligente con nuestro Hub S3 vamos a darle en actualizar actualización exitosa y dice que no hay ningún accesorio vamos a agregar un accesorio entonces vamos a volver a la página principal y ponemos más nuevamente añadir añadir dispositivo y ella me parece de inmediatamente que encontró un nuevo dispositivo lo vamos a configurar Miss X Smart Light Switch TC3-2 quiere decir que el 2 son dos switch arriba abajo si fuera 3 serían 3 switch y uno un switch agregamos una habitación que va a ser nuestro living y lo llamamos switch living este si le vamos a cambiar el nombre porque así lo identificamos y ahí por ejemplo switch 1 va a ser el del comedor el switch 2 es living lo vamos a guardar y los tenemos agregados los dos switch así de rápido se instala un switch en este Smart Hub aquí nos explica que este switch va a depender siempre de este Smart Hub que configuramos recién usar dispositivo ahora ahí está inicializando el dispositivo nuevamente esperamos que se inicialice y cuando está al 100% cargar la aplicación nuevamente y vamos a nuestro Smart Switch y ahí vemos que tenemos los dos vamos a probar si es que la configuramos y le pusimos el nombre correcto vamos a apagar esta que dice comedor y están cambiadas por lo que vamos a cambiar el nombre en la que le pusimos el living entonces les puse los nombres al revés así que le voy a cambiar los nombres los nombres este va a ser living y este va a ser comedor ahí deberían estar con los nombres correctos entonces cuando yo apago el living se apaga el encender el living o sea el encender el comedor se enciende el comedor esta es la luz de nuestro comedor ahí entonces están configurados nuestros nuestro switch inteligente vamos a poder controlarlos tanto de la aplicación como del switch mismo así que eso nos da una facilidad que no nos dan las que son solo ampolletas inteligentes así que esperemos que es otra forma de trabajar que nos ayuda harto a o sea que nos da otra opción que no nos dan las ampolletas inteligentes es más difícil la instalación y puede traer complicaciones pero a lo largo nos ayuda con el control lo que si nos puede tener por ejemplo cambios de colores ese tipo de cosas porque obviamente la ampolleta que estamos controlando no es inteligente sino es el switch el inteligente desde aquí también vemos en la aplicación que por ejemplo podemos encenderlos todos apagarlos todos ponerles un timer o agregarle un delay bueno con eso entonces tenemos listo la instalación de este switch inteligente vamos a ver que más podemos hacer con él si podemos configurarlo en alguna rutina en alguna escena pero por ahora logramos instalar nuestro switch inteligente y ya está funcionando como podemos ver aquí podemos encenderla y apagar como ven y también lo podemos controlar desde el teléfono como también vibrar así que espero que les haya gustado la instalación de este switch inteligente nos vemos en otra recuerden suscribirse a nuestro canal y ver nuestros videos darle un like si les gusta lo que hacemos aquí nos vemos en otro capítulo de mi casa ropa